Desde la mañana 15 minutos, como todos los jueves, estamos con Gabriel Colondona, gerente comercial de Fuserep. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, bien, muy bien, por suerte. Buenos días para todos. Lindo día hoy, ¿eh? La verdad que sí. No nos podemos quejar. Empezando a disfrutar de que empiece a elevar la temperatura, que ya a esta altura se vuelve necesario. Exactamente. Gabriel, hace dos semanas habían comenzado a hablar con Jorge del tema inflación. Bueno, estaría bueno quizás retomar el tema, sobre todo para saber cómo influye el índice de inflación a la hora de decidir tomar un crédito, ¿no? Claro, lo interrumpimos la semana pasada que nos visitó Gabriel Isola por el tema del tercer encuentro nacional de cooperativas que se va a realizar en la Intendencia Municipal de Montevideo, ahora 3, 4 y 5 de septiembre. Pero habíamos arrancado así, a comentar primero que era la inflación, que es algo que nos afecta todos los días, son de esas cosas que nosotros, quizás sin darnos cuenta, recibimos información todos los días, o mejor dicho, nos damos cuenta cuando vamos al supermercado y las cosas van subiendo de precio. Lo habíamos encarado en aquel momento, digo, desde el lado quizás de cuidado de los ahorros, hablando de que uno debería pretender si esos ahorros los realizaban en pesos, tratar de que la tasa que consiguiese por esos ahorros y depositaban en un plazo fijo fuera superior a la tasa de inflación que se esperaba, o protegerlos en unidades indexadas, que es una unidad de medida, como si fuese una moneda en pesos, pero que se va ajustando sola con la inflación. Y habíamos quedado que íbamos a retomar el tema en el día de hoy, hablando en el caso de un endeudamiento, en el caso de una empresa, yo creo que esto es extrapolable a una persona o empresa, pero no es privativo de una de las dos condiciones, a la hora de tomar un crédito, ¿no? Claro. Repasemos, si querés, para empezar brevemente, el concepto de inflación, cómo se compone ese índice, que muchos escuchamos hablar permanentemente, pero es como decir tú, sabemos cuándo cambia el precio en el supermercado. Claro, digo, primero que el concepto de inflación en economía es el alza generalizada, se dice, en los precios. O sea, cuando en una economía todos los precios se van ajustando, las mercaderías van cambiando su valor, producto de que hay mayor dinero en la economía, nosotros hemos hablado en otras ocasiones del valor, ¿no? Cuando algo es superabundante, pierde valor. Entonces, los billetes cuando abundan, por decirlo de alguna manera, como cualquier otra mercadería, pierden su valor, entonces necesito más billetes para comprar lo que compraba antes. Claro. Eso ya de por sí provoca el alza de precios. O visto desde el otro lado, cuando hay mucha demanda, los bienes empiezan, estoy exagerando, pero para que se entienda, a escasear, entonces se vuelven más caros para los consumidores que los quieren obtener. Claro. Siempre en esa relación de una cosa adquiere valor en la medida que hay abundancia de ella y pierde valor, o mejor dicho, aumenta su valor cuando se vuelve como exclusiva. Tiene que ser, como decíamos, un alza generalizada de precios. Es una canasta básica que se arma, el índice se conforma con un conjunto de mediciones que se hacen a nivel, en el caso nuestro, del Instituto Nacional de Estadística, con definiciones previas. Que tiene una lista de artículos. Que tiene una lista de productos y de artículos al que se le va cediendo un seguimiento de precios y se hace allí el promedio. Digo, nosotros siempre hablamos que los promedios a veces tienen esa condición de que no se notan las subas altas o aquellos productos que no cambian mucho de precio. A veces escuchamos cuando se hacen análisis sobre el índice de determinado mes, por ejemplo, que subieron mucho las verduras porque en el invierno sube el precio de la verdura porque hay poca verdura y eso influye mucho en el índice. Hay otros precios que quizás no subieron, no se mantuvieron. Exacto, eso es lo que pasa. Incluso a uno le debe pasar a su nivel cuando va al supermercado y decir, ah, pero la inflación vos me decís que es un 5% y de repente... Y el tomate se disparó. El tomate me subió un 40%. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, justamente porque es un promedio de un conjunto de artículos entre los que hay vivienda, transporte, la luz eléctrica. O sea, todo un conjunto de bienes que consumimos usualmente y que conforman esa canasta con la que se elabora un promedio. Y como todo promedio, a veces se disimulan estas cosas que pasan, ¿no? Como decíamos, que las frutas aumentan mucho en invierno. Ese es el índice en realidad y eso es lo que nosotros cuando recibimos el porcentaje, tenemos que entender o tenemos que interpretar. Digo, que es, por eso decíamos, alza generalizada como un promedio del conjunto de la economía. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros desde el punto de vista de las decisiones que tenemos que tomar? Que eso es lo que en realidad nos importa, digamos, a nivel personal. Si vamos a tomar un crédito, como primera cosa clara que deberíamos tener es cuál es nuestra fuente de ingresos. Otra vez hablando como persona, como empresa. ¿Cómo percibimos nuestros ingresos? ¿Los recibimos en pesos o los recibimos, por ejemplo, en dólares? Hay personas que deben ser las menos, pero las hay. Pero hay muchas empresas que porque venden artículos importados de repente tienen sus mercaderías vendiéndolas en dólares. Entonces, para ellos su moneda, digamos, de cambio es el dólar y por lo tanto supongo yo que a la hora de tomar decisiones de endeudamiento procurarán endeudarse en dólares que es con la moneda corriente, digamos, con la que realizan sus operaciones. Incluso diciéndolo desde el lado del banco o desde el lado de la institución financiera que es proveedora de esos fondos a la cual acude para pedir un préstamo, esa institución financiera se va a fijar justamente cómo recibe los ingresos y entonces va a procurar como una cuestión sana. Ofrecerle un crédito en la misma moneda. Ofrecerle un crédito en la misma moneda o por lo menos no ofrecerle o no darle un crédito en una moneda que no sea la moneda en la que realiza su negocio. Porque muchas veces la persona dice, no, lo voy a sacar en dólares porque interpreta que el dólar va a bajar o que la tasa va a ser menor o lo que fuera, pero uno trata, digo, en la salud del crédito que pretende que sea sano para las dos partes, o sea, que sea un beneficio para el que lo recibe y no que se le transforme en una carga, va a tratar de procurar darle las mejores condiciones. Incluso hay reglamentación del Banco Central al respecto, digo, sobre limitantes para que no se genere en eso que nos pasó de repente en el 2002, que cualquiera recibiendo un ingreso en pesos sacaba un crédito en dólares y después cuando pasó lo de la crisis digo, generó problemas muchísimos graves de endeudamiento. Entonces, lo primero que nos vamos a fijar o que se debería fijar cada uno que va a ir a pedir un crédito es justamente eso. ¿Cuál es mi moneda? ¿Cuál es la moneda en que yo realizo las operaciones que hago en mi empresa o que hago con mi trabajo? Y en función de eso, tomar una decisión sobre la moneda de crédito como primer paso. Entonces, si es en dólares, yo creo que uno podría ajustarse a la condición de tratar de conseguir un crédito en dólares. Si es en pesos, ahí va a tener dos tipos de opciones. La opción moneda nacional, o sea, moneda corriente, por decirlo de alguna manera, en pesos, para lo cual lo que va a tener que atender es a la tasa que está contratando. Sabiendo que sus ingresos se van a ajustar generalmente si recibe un sueldo por la inflación, porque cada seis meses o cada un año, dependiendo de la rama de actividad donde esté desarrollando su trabajo, se va a ajustar y sabe que se va a ajustar, digo, es aconsejable justamente endeudarse en la moneda que uno recibe esos ingresos sabiendo que va a tener ciertos ajustes. Entonces, uno debería medir la tasa. Depende mucho si uno se va a endeudar a largo plazo o a corto plazo. O sea, si uno se va a endeudar a 12 meses porque va a ser un consumo inmediato, o si, por ejemplo, se va a comprar una casa que va a estar 10, 15 años. Yo creo que cuanto más lejos en el tiempo vamos a estar, los bancos se lo van a ofrecer así también. Digo, conviene endeudarse en una unidad fuerte, o sea, en unidades indexadas, porque esa unidad indexada que sigue el proceso de la inflación va a acompañar seguramente la suba de sus salarios. Entonces, de alguna manera se va a ir compensando el crecimiento de lo que va pagando con el crecimiento de sus ingresos. Es una manera sana, digamos, de estar endeudado. Pero si uno se va a endeudar 12 meses, 24 meses, seguramente no haya oferta en unidades indexadas y va a haber oferta en pesos. Y ahí uno debe medir bien cuál es la tasa que le están cobrando. Hay una oferta muy amplia y opciones muy amplias. Hay negocios muy diferentes. Hay negocios donde, digo, esto es un juicio de valor. Y sin hablar de nadie en particular, o hablando de todos, hay gente que premia, digamos, conseguir un crédito rápido y en función de eso paga un precio alto. Un poco más alto, claro. Era lo que decíamos siempre. Esto es como el beneficio. Yo prefiero la velocidad o que no me pregunten muchas cosas o dar poca información. Y asumo pagar una tasa un poco más alta en función de que justamente del otro lado que me lo está dando, digo, me pide pocas cosas o me lo da rápido. Claro. Y entonces asumo un riesgo mayor y por lo tanto me cobra más. Y hay otras personas que quizás un poco más planificadamente pueden salir a ver y comparar opciones. Y ahí tendrán que decidir, evidentemente, por la tasa que sea más barata. No, la que se aproxime más, obviamente, al nivel más bajo o al nivel de la inflación para relacionarlo en términos de la inflación. Ahora, ahí cuando alguien va a sacar un crédito, pongamos a un año para poner un plazo relativamente corto o corto, tiene que tener en cuenta la inflación. ¿Cómo sabe uno cuál va a ser la inflación a un año? Bueno, la inflación a un año es un dato que publica el... Primero hay expectativa del gobierno, ¿no? Digo, hay uno escucha en la prensa, y ustedes lo mencionarán cada vez que el Ministerio de Economía también lo hace así, o que se hace referencia, hay una franja en la cual se supone que la inflación se va a mover, que es entre un 4 y un 6%. En los últimos, o en el último año, para ser justos, digo, no... Se ha saltado un poco la... El gobierno ha saltado, digamos, la banda donde dijo que iba a estar, o sea, en vez de estar entre el 4 y el 6, ha estado cerca del 7, 8, quizás 8 y medio en algunos casos. Lo que uno debe tener relativa certeza es de que nunca va a llegar a 10, o que es muy difícil que llegue a 10, o que se van a disparar un montón de mecanismos de seguridad para que no llegue a 10. Claro, yo ya me es difícil de explicar por qué, pero es así. No, tiene una explicación en que muchos de los precios de la economía justamente están atados... A que la inflación sea por debajo de 10. A que sea de un dígito, que sea por debajo de 10. Entonces, implica que de repente ya los salarios se van a ajustar antes de lo que estaba previsto, implica que se van a revisar un conjunto de pautas y condiciones que ya estaban preestablecidas, entonces como que el 10 es el número mágico. Y uno debería saber que por más que no pueda tener claramente cuál es el número exacto, debería saber que hay una franja donde el gobierno va a estar trabajando para estar ahí, si bien hoy está un poquito más arriba, pero después hay otro límite que es mucho más técnico, digamos, que no se puede sobrepasar y donde vamos a tener certezas de que no, de que se va a hacer todo lo posible para no llegar. Esa es una primera referencia, pero además hay estimaciones que publica el propio Banco Central y que se ha hecho por privados independientes. El Banco Central hace una encuesta que la hace a los referentes desde el punto de vista económico, a las consultoras más importantes, a los estudios más importantes y economistas más importantes del país, donde se llama una encuesta de expectativas, en la cual no solo le pregunta sobre sus cálculos con respecto a lo que va a pasar con la inflación, sino también con el crecimiento, cuando hablábamos del PBI o del PIB, Producto Interno Bruto, y se publica. O sea, se publica cuál es el actor que dio el índice más alto, el más bajo y lo que se llama la mediana, que vendría a ser como un promedio también de todas las expectativas que tienen los diferentes actores. Ese es otro elemento que además es independiente del gobierno para tener una idea de qué puede pasar con la inflación a lo largo plazo. Claro, ese es otro elemento que tienen a disposición, insisto, cualquier persona o los empresarios mismos, entrando, googleándolo, porque hoy en día como que todo se googlea, pero si no entrando a la página misma del Banco Central uno puede ver... Encuesta de expectativas. Encuesta de expectativas y fijarse así, más allá de toda la difusión que también tiene a nivel de la prensa, porque justamente es un dato que sirve y que se utiliza justamente para la toma de decisiones. Esto es clave, como decías, entonces a la hora de definir un crédito. Sí, a la hora de definir un crédito, por lo menos, después uno hace muchas veces lo que puede y no lo ideal, pero siempre hablando en términos de que no estoy tratando de solucionar una urgencia, porque a veces las urgencias también me llegan a tomar decisiones, que lo que uno trata de premiar es el tiempo, uno debería planificar o por lo menos tomarse unos días para pensar en términos de decir, bueno, qué es lo que más me conviene y en función de lo que más me conviene tratar de analizar un poco la oferta que hay, o sea, las opciones que tiene y sobre la base de esas opciones determinar lo que más le conviene y lo que más le sirve, ¿no? Eso es un poco el análisis que debemos dar, sabiendo, digo, de este tipo de cosas, teniendo presente cómo genera ingresos, ¿no? Cómo genera ingresos, cómo se ajustan los ingresos, qué tanta facilidad en el caso de un empresario tiene de trasladar o de mover sus precios, muchas veces uno, por más que los tengan pesos, digo, y la inflación, como digamos, ese número se publique, es un 7%, un 8%, yo no los puedo subir porque si los subo pierdo clientes. Entonces hay un conjunto de atributos que nosotros no tenemos que tomar el tiempo como todo, en la medida que podamos averiguar, que podamos ser conscientes de que existen y que podamos hacer el análisis correspondiente o por lo menos una pesquisa de cuáles son las mejores opciones, vamos a estar mucho más protegidos y vamos a estar tomando mejores decisiones y por lo tanto, teniendo la facilidad, digamos, de encontrar mecanismos que nos ayuden a llevar nuestros negocios adelante. Esa es un poco la idea. En el caso de los créditos en dólares, también hay estimaciones del valor del dólar a largo plazo o a mediano plazo, en la misma encuesta, por ejemplo, se responde esa pregunta. Exacto, también hay estimaciones del valor del dólar, aunque ya, digo, para nosotros que fuimos creciendo con una conciencia, digamos, de que el dólar era una moneda que siempre subía, porque básicamente nosotros fuimos creciendo así y yo creo que la mayoría de las personas tiene incorporado como un reflejo que el dólar va a subir, hoy por hoy ya no es tan fácil de estimar y de saber cuánto va a ser el precio del dólar, lo que sí se sabe que Estados Unidos ya no está tan bien y que, bueno, no habría razones aparentes para que el precio del dólar, en función de eso, tenga por qué crecer, digamos, sea cada vez más caro. Pero pasan cosas en Europa y de repente el dólar sube, pero sube una semana y después vuelve a bajar, entonces ya es más difícil de estimarlo. No obstante, como tú bien decís, en esas mismas encuestas que se realizan se estiman valores de cuánto va a ser el dólar a fin de año, por ejemplo, y qué dólar se espera para el año que viene. Pero ya son cosas que no dependen tantos, digamos, de nosotros. Sí, sí, claro. El contexto interno influye mucho. Exacto. Entonces una cosa si me voy a endeudar a 12 meses y otra cosa si voy a hacer una compra de una vivienda, como decíamos, un local comercial, donde ya involucra una cantidad de años que ya ahí ya empiezo a tener otro tipo de riesgo, digamos, sobre todo con una moneda que hoy por hoy ya no cumple, digamos, con aquella consigna que teníamos hace 5 o 6 años de que siempre sube, sube, sube. Claro. ¿No? Bien. Gabriel, ¿algo más para agregar? No, simplemente mandarles un saludo para todos, que disfruten de este tiempo lindo que está pasando y, bueno, retomaremos el jueves que viene con algún otro tema. Nos reencontramos el jueves próximo. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau.